¡Hola a todos! Yo soy Ranela y en el video del día de hoy les voy a enseñar dos ideas más fáciles y rápidas para Halloween. Espero y les guste. Para este primer disfraz utilicé una falda larga con abertura a los lados, una blusita color nude de tirantes con unas sandalias de elástico y una guirnalda en la cabeza. Otra opción sería una blusa de manta de manga larga. Para el maquillaje de Frida Kahlo pinté mis cejas casi juntándolas, usé un blush rosa mexicano cargándolo y por último usé un labial rojo. Para el peinado me hice dos trenzas cruzándolas por arriba y de adorno puse flores. Para este segundo y divertido disfraz usé una blusa de manta bordada, una falda larga blanca y si no tienes róbale una a tu mamá así como yo lo hice, unos zapatos de correa y un rebozo sin olvidar tu abonico de mano. Espero y el video haya sido de tu agrado. Si te ha gustado no olvides regalarme una manita arriba y suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.